Bueno, buenos días. Hoy voy a exponer el caso clínico. Agradezco a la doctora Nathalie Acuña-Ortega por la asesoría en este caso. Mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas. Soy residente del primer año de alergias e inmunología clínica. Entonces, primero, como para identificar a nuestro paciente, las sus iniciales. IKBV es un masculino de tres años que reside en Juárez y es oriundo de Monterrey, quien actualmente no acude a guardería. Lo cuidan en su casa y el interrogatorio es indirecto con sus padres sobre sus antecedentes heredofamiliares. Nada más, el abuelo materno, bueno, no se conoce con ninguna patología. La abuela materna sí presenta hipertensión arterial y diabetes. Melitos, el abuelo paterno, bueno, desconocen. Y la abuela materna tiene arteritis reumatoide. El papá es sano y la mamá también. También tiene un hermano que es sano. No hay muertes en menores de cinco años en la familia y no hay antecedentes de endogamia ni con sanguinidad. Antecedentes de atopia, pues el hermano sí tiene dermatitis atópica, que está en control. Y los antecedentes no patológicos, bueno, no hay tabaquismo pasivo en la casa, tampoco consumo de drogas, no están expuestos a biomasas, no tiene ninguna perforación y tiene un esquema de vacunación completo para la edad. Con los intramuros, pues sí tiene un perro que está dentro de su hogar con todas las vacunas. No tienen alfombras en la casa, aire acondicionado sí, y refieren que le dan el mantenimiento adecuado. No tienen cortinas, no tienen problemas de humedad y el lavado de sábanas, y refiere que lo hacen semanal. Para extramuros, fábricas cerca no tienen, avenidas grandes tampoco, y sí tiene parques y árboles en la casa. También refiere que había muchos mosquitos. Sobre los antecedentes patológicos, no padece de ninguna enfermedad crónica, nunca ha tenido fracturas ni cirugías, sí tuvo una hospitalización de una semana por una sepsis neonatal en su periodo neonatal, y cirugías no, transfusiones tampoco, no tiene ningún tratamiento crónico hasta el momento. Y ese día el motivo de la consulta fue porque presentaba rochichas pruriginosas tras picaduras de insectos. Consultó el 31 del 4 de este año, a las 10 de la mañana, con la siguiente sintomatología, presentaba edema, eritema, aumento de temperatura posterior a las picaduras de insectos, que le duraban aproximadamente 24 horas y después disminuyen. El 29 de este mismo mes, le picó un insecto nuevamente en el dorso de la mano, que sí presentó edema, que lo hizo consultar porque ya era más importante, y le indicaron loratadina con metametasona, que presentó una disminución del prurito. En ese momento no tenía síntomas nasales y no salen ni bronquiales. Los papas ya consultan porque ya estaban preocupados de que pudiera ser una reacción más grande en las siguientes picaduras de los mosquitos. El tratamiento previo con el que estaba en ese momento era loratadina con metametasona, que estaba tomando por tres días, y una crema de sonida del 0.05%. Su peso en ese momento era de 15 kilos, la talla de 96 centímetros, tenía un índice de masa corporal en 16.28, que estaba dentro de lo normal para la edad, una frecuencia respiratoria normal en 16 y frecuencia cardíaca en 85. A la exploración física, el día de la consulta no tenía ningún dato de focalización neurológica, su oroparinge sin alteraciones, la retinoscopía también con una mucosa nasal brusada, la otoscopía sin alteraciones, con membranas timpánicas íntegras. A la escultación también, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni ningún dato agregado. A la preparación al abdomen también sin alteraciones. Y lo que traía era en su manita en el dorso de la mano, leve edema, peritema, aumento de calor, que ya estaba en desnudar y también tenía huellas de rascado de que se había estado rascando. En ese momento la impresión diagnóstica fue prurigo por picadura de insectos. Hoy vamos, el día de la consulta, le dimos antihistamínicos y glucocoticoides tópicos. Bueno, por la actualización sobre la reacción a la picadura de mosquitos, bueno, y las medidas para evitar picaduras repelentes y demás. A modo de introducción, entonces tenemos que las picaduras de insectos son muy frecuentes y pueden llegar a producir alergias, algunas inclusive graves. Esto genera mucho estrés y preocupación en los padres, que los hace consultar bastante por este motivo. Y principalmente, bueno, los adultos también, pero los papás son los que se preocupan más por los niños. Entonces, podemos tener picaduras por inopteros, que por la avispa, abeja y hormigas, que pueden ir desde una reacción local hasta presentar una anafilaxia o un cuadro que comprometa la vida. También tenemos las picaduras por mosquitos, mosca y tábanos, que van a producir reacciones menos severas y son muy pocos las que son mediadas por IgE. Y después tenemos las, en algunos países, principalmente en África, en el sur de Estados Unidos, en América del Sur, donde sí tenemos más problemas con las hormigas y principalmente con la hormiga roja de pueblo. Un poquito de historia, porque la verdad es que las alergias a picaduras de insectos es un tema que es muy antiguo, pero que no es muy estudiado y no se conoce poco. Sí hay datos de que en Egipto, desde el 2621 a.C. ya se hacía referencia al tema y se han encontrado jeroglíficos en la tumba del faraón Meneses que hacen mención de que este faraón murió por la picadura de un aviso. Posteriormente, ya en la época actual, en 1940, se publicó el curso clínico típico de sensibilización y sensibilización natural a las alergias salivales de mosquitos, que se describió por Kenneth Melanville en 1940 y lo publicó en 1946 en esta revista Nacho. Posteriormente, se descubrió en 1990 ya la base inmunológica de la sensibilización y de sensibilización natural de las picaduras de un mosquito. Entonces, tanto la IgE como la IgG, los linfocitos están involucrados en estas reacciones locales. Ya se ha ido estudiando un poco más. Entonces, pueden haber dos tipos de reacciones por insecto. Están las inmunológicas, que son mediadas por IgE y podemos tener una reacción local, eritema, edema, plurito, dolor. Y reacciones sistémicas, que ya son más severas hasta que pueden comprometer la vida. Y las no inmunológicas, que son producidas por los componentes del veneno y suelen aparecer entre uno a dos días tras la picadura y se reconoce con eritema o sin eritema en la zona circundante de la picadura. Hoy vamos a hablar específicamente de los mosquitos. Ya los otros heminópteros se van a tratar en otra clase. Bueno, como sabemos, los mosquitos están en todo lado, son omnipresentes, son responsables de la mayoría de las picaduras de insectos en todo el mundo. La picadura va a provocar una reacción cutánea local que provoca prurito agudo. Consecuencia, posterior del rascado, podemos encontrar cicatrices y pigmentación y en algunos casos pueden haber hasta una sobreinfección. En algunas personas, esta reacción cutánea local es exagerada y pueden perear el curso clínico, desnuyendo la calidad de vida. En especial si las picaduras de mosquitos son recurrentes o dependiendo de la zona en la que vivan. Un poquito de epidemiología, la verdad es que se encuentran en todos los continentes, sin embargo, excepto en la Antártida, sí se desconoce la incidencia de las picaduras debido a falta de información, que no ha sido un tema como que se haya podido recopilar. Y las poblaciones más grandes de mosquitos residen en regiones tropicales húmedas como Tailandia, Brasil, Indonesia y Filipinas. Y actualmente tenemos el problema del calentamiento global que ha hecho que la incidencia de picaduras de mosquitos aumente e inclusive ya estén avanzando a zonas donde antes no eran tan frecuentes que se presentaran. Existen 3.500 especies y subespecies de mosquitos en 42 géneros, tres de las cuales causan picaduras en humanos. Entonces en los humanos los que nos van a afectar son los anófiles, el cúlex y el aedes. La picadura del mosquito depende de la alimentación. Entonces hay algunos que se alimentan o van a estar más activos en el día y otros en la noche. Por ejemplo, el anófiles está activo entre el atardecer y el anochecer. El cúlex está activo en la noche y el aedes está activo durante el día. También son los responsables de transmitir muchas enfermedades principalmente virales como la transmisión de la malaria de la anófiles. El cúlex que se encarga de transmitir el virus del nilo occidental y la encefalitis equina occidental y oriental. Y el aedes, bueno, que es el que más tenemos en América que se encarga de transmitir el virus de chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue y el virus de chika. Se estima que se ven afectadas 700 millones de personas al año por picaduras de estos mosquitos y que aproximadamente ocasiona la muerte de un millón de personas en todo el mundo. Solo los mosquitos hembra van a picar a los humanos y esto es porque en la sangre encuentran los nutrientes para poder producir los huevitos y poder seguirse reproduciendo. Y ellos, los mosquitos, detectan a su huésped, a nosotros o a los animales, por medio de señales visuales de color. Por ejemplo, el color oscuro. Y también ya cuando están más cerca, por la emisión de calor que producimos, por olores y cuando respiramos también. Bueno, sobre las características clínicas, ahí se me cambió la letra, perdón. Entonces, tenemos que dar reacciones a los mosquitos que se producen en dos fases. Tenemos la reacción inmediata y la reacción retardada. La inmediata vamos a presentar bronchas de 2 a 10 milímetros de diámetro, eritema que alcanza su punto máximo a los 20 o 30 minutos. Y en la reacción retardada lo que tenemos son pápulas proriginosas que alcanzan su punto máximo de 24 a 36 horas. Y en ambas se pueden presentar reacciones locales grandes en algunas personas. Y estas van a ir desapareciendo, perdón, en el transcurso de varios días. Bueno, y como ya antes, en la historia vimos un poquito que las picaduras de un mosquito en humanos progresan a través de una serie de etapas que están determinadas por el número acumulado de las picaduras de un mosquito que una persona vaya a presentar a lo largo de la vida. Entonces se puede dar una sensibilización natural a la saliva del mosquito que puede ocurrir con la exposición a largo plazo. Entonces, la primera vez que lo pica uno un mosquito en toda la vida, estaríamos en la etapa 1 que normalmente solo se produce una pequeña roncha. Ya cuando lo vuelve a picar, sería la etapa 2 de las picaduras potulares donde se van a conducir a una reacción retardada solamente. Y la etapa 3 progresa a una reacción inmediata y retardada. Ya cuando estamos en la etapa 4, solo vamos a presentar una reacción inmediata. Y en la etapa 5 ya se supone que no vamos a presentar ninguna reacción después de la picadura del mosquito. Sin embargo, esto sigue muy bien sin conocerse, cómo progresa la etapa de reacciones de las picaduras en cada individuo a lo largo de las décadas. En Japón hicieron este estudio longitudinal de la reacción de picaduras de mosquitos en 10 sujetos en una corte transversal ya de otro estudio de 1985 que se decidieron durante 30 años. Y se vio que la mayoría de los sujetos, o sea, 6 de los 10 sujetos, permanecieron en el estadio 3 durante todos estos 30 años, o sea, que no avanzaron. Entonces, tal vez en la teoría no es tanto como, ya en la idea real no es tanto como se conocía en la teoría. Y se demostró una marcada variabilidad individual en el curso de la progresión de cada estado. Bueno, en algunas personas íbamos a tener que se produce una reacción local importante con una roncha que mide más. En estos casos se puede diagnosticar ya que sí presentan la alergia a los mosquitos. Entonces, sí se sabe que el tamaño de la picadura del mosquito es proporcionar al bruto que vaya a presentar la persona. Y lesiones cutáneas secundarias vamos a encontrar también como escoriaciones que pueden obstruir los primeros hallazgos cutáneos y pueden producir también cicatrices e hiperpigmentación en las áreas del rascado. Han habido varios estudios que han demostrado una susceptibilidad a las picaduras de mosquitos y al picor asociado, al bruto asociado. Entonces, en estos estudios se han visto que los individuos atraían mosquitos con diferentes tasas y demostraron diferentes respuestas a la picadura. Entonces, se cree que hay una fuerte asociación genética con la susceptibilidad a las picaduras de cada individuo, de cada persona individualmente. Entonces, el tamaño de las picaduras del mosquito, el prurito y la atracción predicen para los mosquitos, predecido para los mosquitos, parecieran tener un componente hereditario. Entonces, se ha visto que en gemelos homos y gordos si se veía una reacción parecida o no presentaban reacción, pues por eso ahí es donde se vio que sí presentaban un componente hereditario y se ha visto que las picaduras eran mayores en las mujeres en comparación con los hombres. Se encontró un ala que produce una respuesta de prurito más intensa en las mujeres con un efecto triple. Entonces, aquí es donde, bueno, donde sí se vio que sí hay más, que sí hay un componente más hereditario o genético. Y el olor corporal en humanos también es un factor que predispone quién puede ser más susceptible y quién no. Resulta en parte de compuestos orgánicos volátiles emitidos por las bacterias comensales de la piel y en relación con la composición de las bacterias de la piel y el atractivo de los mosquitos a los olores producidos por estas bacterias. Esto nos puede dar una oportunidad clínica que pueda implicar la manipulación de la composición de las bacterias de la piel mediante la aplicación de un probiótico tópico para evitar que las personas que son más propensas a los mosquitos ya tengan tantas picaduras. Sobre la fisiopatología, tenemos que se desconoce exactamente cuál es el mecanismo de reacción de las picaduras de los mosquitos y hay varias hipótesis. La principal es que es una reacción a la histamina que se encuentra directamente en la saliva de los mosquitos y también una reacción mixta que es una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE tipo 1 y una respuesta inflamatoria que es dependiente de IgE. Entonces, sobre la fisiopatología, la introducción de los componentes de la saliva del mosquito da lugar a una serie de respuestas locales. Entonces, tenemos tres, se proponen tres vías. El mosquito, cuando ya nos pica, introduce varias sustancias como lisosomas, proteasas, vasodilatadores, inmunomoduladores, factor antiplaquetario y enzimas antibacteriales. Entonces, la vía clásica que es la que se propone, que implica la unión de la histamina, de la saliva del mosquito a los receptores de histamina en las terminales nerviosas de las personas. La otra vía que se propone es una hipersensibilidad mediada por IgE y la última, que es una modulación de la respuesta inmunitaria del huésped a través de vías independientes a IgE y que no son tampoco histaminérgicas. Entonces, como vimos, la respuesta histaminérgica es un mecanismo de reacción fundamentado. La histamina presente en la salida del mosquito provoca prurito al unirse a receptores específicos en las terminaciones nerviosas, se histamina en las terminaciones nerviosas de las personas y la histamina en el lugar de la picadura provoca vasodilatación local, edema, lo que provoca la formación de ronchas y la histamina endógena se libera a través de la activación de la IgE de los mastocitos dentro de la dermis en respuesta a otros componentes de la saliva. Estos componentes de la salida del mosquito incluyen proteínas de unión a oloros salivales y son todas estas desde AED, A2 y otras proteínas diversas que son las que están acá. Por otra parte, las proteínas D7 se ha visto, se ha encontrado que son un subtipo de proteínas de unión a olores y que abundan en la saliva de todos de todos los mosquitos. No solamente bueno, no se ha encontrado que sea solamente un tipo y se vivan todos. Y la activación de los mastocitos por la IgE preparada contra estos alergenos conduce a la liberación de varios mediadores inflamatorios como la histamina, las citocinas, la triptasa y los eicosanoides como los eucotrianos. Por lo que se realizó un estudio en el cual Juracichi y colegas estudiaron principalmente en ractones los efectos de algunos medicamentos para el prurito provocado por los zancudos y encontraron que los medicamentos que inhiben la 5-lipoxigenasa como el celeutum inhiben el aumento de la actividad de la rama del nervio cutáneo inducido por el extracto y disminuyen el rascado en las personas. Entonces, bueno, eso es lo que tenía sobre la fisiopatología. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones amplificadas de mosquitos que se pueden producir en cierta población que es la menos, ¿verdad? Pero sí, hay algunas personas que presentan una reacción aumentada a las picaduras de mosquitos más allá de la degranulación típica de los mastocitos incluyendo principalmente los niños, los trabajadores al aire libre con algún grado de exposición y también ocurren en varias afecciones especialmente en personas con trastornos inmunológicos. Entonces, un trastorno de hipersensibilidad a los mosquitos se basa en la historia del paciente, principalmente las pruebas cutáneas disponibles comercialmente que aparte no están disponibles en muchos lugares y no tienen un papel significativo actualmente en la evaluación del paciente con reacciones amplificadas a los mosquitos. Entonces, en los niños se ha visto que es la población que tiene un mayor riesgo de desarrollar alergias y estas reacciones grandes se pueden manifestar como urticaria, el síndrome de Schitter y reacción inflamatoria local que es una reacción inflamatoria local de gran tamaño. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de Schitter que lo que produce es un envejecimiento local, calor, hinchazón y prurito después de las picaduras de mosquitos. En algunos pacientes puede ir acompañado de fiebre y en ocasiones también linfadenopatías. Se dice que es un padecimiento que imita la celulitis. La diferencia está en la duración de los síntomas porque en el Schitter va a iniciar en cuestión de horas después de la picadura del mosquito mientras que una celulitis lleva más días en establecerse. Entonces, eso es algo importante que nos ayuda en el momento del diagnóstico. Y este síndrome se resuelve en aproximadamente tres a diez días y se sabe que es mediado por IgE y IgE y IgE que son activados contra la saliva del mosquito. Entonces, tiende a ocurrir principalmente en individuos inmunodeprimidos y también en inmigrantes que son picados por mosquitos autótonos sin que ellos no habían estado expuestos previamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del síndrome. Bueno, eso sí es en un paciente adulto y se ve un área grande de enrojecimiento que en el artículo sí refieren que en este paciente ya previamente había sido confundido con una celulitis porque además asociaba fiebre y había sido tratado con antibióticos. Sin embargo, ya cuando se hizo un adecuado diagnóstico resolvió con antihistamínicos y glucocorticoides. También se sabe que los niños atópicos son particularmente susceptibles a reacciones amplificadas. Se llevó a cabo ese estudio en Alemania donde se inscribieron niños con grandes reacciones locales o inusuales después de picaduras de mosquitos que acudieron al departamento de alergias. Se incluyeron en el estudio 180 niños, 94 con alergias a los mosquitos y 86 sujetos de control que estaban emparejados por la edad y por el sexo. La atopia se encontró en el 35.1% y la sensibilidad al polen en el 28.7% y fueron significativamente más frecuentes en los niños con alergias a los mosquitos. Entonces, se concluye que existe una asociación entre reacciones locales, inusuales o exageradas tras la picadura de mosquitos y en la enfermedad atópica en los niños. Y la gravedad de la reacción aumenta con la edad en particularmente en niños con antecedentes de atopia. Bueno, también se sabe que hay reacciones cruzadas con otros artrópodos, en particular las personas con hipersensibilidad al veneno de avispa, abeja, acaros del pole, cucarachas y camarones y pueden ser susceptibles a reacciones exageradas similares después de la exposición a EDS y esto ocurre por homólogos de salivales y no salivales que están presentes como la tropomiocina, la proteína de unión a odorantes, el citocromo C mitocondrial, la peptidil prolil cis trans y somerasa y las proteínas con una función hipotética de unión al ion de magnesio. Sin embargo, la anafilaxia en estos pacientes con picaduras por mosquitos se ha descrito en menos de 30 personas en el mundo. Aunque es muy baja, sí genera un grave problema en estas personas, ¿verdad? Sí le comienza a afectar completamente su vida porque los mosquitos están en todas partes. Sobre ahora, sobre estas reacciones grandes por mosquitos se ha visto que personas que tienen algunas otras infecciones como el virus de Einstein pueden llegar a presentar reacciones más severas. Se describe esta triada de picaduras de mosquitos, trastorno proliferativo de la célula CNK, infección por el virus de Einstein que se conoce como enfermedad gen. Se presenta con una respuesta local exagerada a las picaduras del mosquito y se manifiesta con ampollas, ulceraciones y necrosis. es iniciada por las células por la CD4 y las reacciones amplificadas a las células CNK en la saliva de los mosquitos. Aunque si es raro, pues se describe. También se describe la enfermedad de Welts, que es una celulitis de origen eosinofílico que provoca lesiones rojas, violáceas y ampollares que son prooriginosas. Actualmente todavía se desconoce la etiología, pero se insigiere que las picaduras del mosquito pueden causar o propagar el curso de la enfermedad a medida que los pacientes desarrollan reacciones extremas a las picaduras. Y como las células CD4 desempeñan un papel importante en la respuesta a la exposición del antígeno de la saliva del mosquito, también pueden contribuir a la proliferación de eosinófilos en el caso de la enfermedad de Welts. También en los pacientes con cáncer hematológico principalmente, principalmente pacientes con leucemia liposítica crónica o la fórmula de células del manto, se ha visto una respuesta exagerada a la picadura de mosquitos y la respuesta se caracteriza típicamente por pápulas y placas eritematosas y prooriginosas. La hipótesis principal de esta respuesta inmune acredita de manera similar la proliferación de células T en respuesta a una picadura de mosquito y la posterior producción de interleucina 4. Con las personas que presentan virus de inmunodeficiencia humana pueden ser más sensibles a reacciones intensas a la picadura de mosquito. Entonces, una de las lesiones pueden ser erupciones populares prooriginosas y en estos sujetos se han estudiado los niveles de IgE, los recuentos de células CD4, eosinófilos y después de la exposición a la picadura de los insectos que mostraron que los pacientes con HIV exhibían una respuesta cutánea positiva y hipersensibilidad y se ha propuesto que las erupciones populares prooriginosas en estos pacientes pueden deberse en parte a la picadura de los insectos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prevención de las picaduras y la primera línea del tratamiento para este caso son, bueno, consiste en evitar que los mosquitos piquen con éxito a su huésped. Entonces, un método eficaz consiste en reducir la población de mosquitos y eso como limitando la cantidad de agua estancada con la que pueden acceder para completar su ciclo de vida con recolección de basura y demás. Y otra forma es el uso de insecticidas, también trampa para mosquitos y hay algunos otros métodos que se han establecido como la introducción de peces en estanques que son especies que consumen las larvas, entonces ya con eso no se pueden llegar a dar lo normal de reproducción. Y también son importantes el uso de barreras físicas para evitar el acceso de los insectos a la piel como mosquitero y ropa protectora. Y por supuesto el uso de repelentes de insectos. Entonces, en esta tabla vemos los repelentes que están permitidos actualmente, vamos a ir hablando de algunos de los más importantes. Tenemos el DET, que es el más antiguo, el NN-Dietil-3-Metil-Pensamida, es especial para reducir la cantidad de picaduras de insectos cuando se aplica directamente en la piel y ha sido efectivo. Su duración dura aproximadamente cinco horas, no se recomienda en niños menores de dos años y los efectos adversos son raros, pero si se está expuesto a altas cantidades las pueden presentar o la inhalación excesiva o la ingesta puede causar neurotoxicidad, toxicidad sistémica, urticaria, dermatitis y erupciones ampollosas. Y es por eso que ya no es uno de los más usados. Después está la permetrina, que es un insecticida piretroide de uso generalizado y de larga duración que se aplica sobre telas y mosquiteros. En particular en países que tienen endémicos de malaria que tienen programas para erradicarla es uno de los más usados. Y también pueden producir reacciones o afectar la fertilidad masculina y producir reducción de testosterona. Se ha visto que también los mosquitos han desarrollado resistencia en un estudio que se realizó en Nigeria en ocho comunidades donde tienen problemas completos de malaria se vio que hasta el 46% de los mosquitos en esa área ya eran resistentes a este insecticida. Entonces se han usado otras formas para su eficacia y han visto que mezclando dos insecticidas o así han logrado otra vez poder erradicarlos. Por los efectos adversos que vemos en estos actualmente hay varios productos botánicos o aceites esenciales que están ganando más bien exposición debido a la menor toxicidad en los pacientes el mayor grado de olor del repelente y la mejoría de la seguridad ambiental. Entonces tenemos la picaridina que es altamente eficaz y es menos tóxico de los que ya dijimos antes que es uno de los que se está usando actualmente más en las marcas comerciales. También el clorhidrato de diamina que es derivado de la vitamina B1 que es un repelente más nuevo que actualmente sigue estando en estudio todavía no se obtiene comercialmente pero en 2021 se realizó un estudio que se demostró que el hidrato cargado con clorhidrato de tiamina es comparable con el DET en términos de duración de la acción protectora. Y sobre las terapias ya cuando inevitablemente se va a dar la picadura pues ya se da entonces tenemos que acudir a otras terapias que pueden ir desde tratamientos tópicos tratamientos orales y otro tipo de tratamientos locales que vamos a ver aquí a continuación entonces ya como terapia de segunda línea porque la primera terapia era evitar la picadura cuando ya la picadura del mosquito son inhibitables entonces se puede administrar como profilaxis antihistamínicos de segunda generación para reducir las reacciones cutarias locales que van a presentar estos pacientes un estudio sugirió que esto es esencial especialmente cierto en individuos con hipersensibilidad o sea en los que presentaban la roncha mayor de 5 milímetros se vio que el régimen de dosificación diario oral con leucetiricina de 5 milígramos o cetiricina de 10 rupatadina de 10 reduce tanto el tamaño de la roncha como el plurito en el área en los adultos y la ruratadina en niños también redujo de forma significativa el tamaño de la roncha en un 45% y el plurito en un 78% en estos pacientes cuando se producen las picaduras de mosquito el tratamiento entonces lo que lo vamos a dirigir es aliviar la comezón o el plurito el objetivo de las terapias tópicas implica las vías pruriginosas o proporcionar anestesia local ahorita las vamos a ver y los estudios clínicos demostraron una disminución del plurito después de calor nocivo repetido en el área de la picadura se cree que activa el miembro 1 de la subfamilia V del canal de cationes de potencial receptor transitorio que es el TRPV1 y esto influye en el receptor activo por proteínas S que es la PAR2 que transporta fibra C y con esto disminuye el prurito se vio que en estos estudios se utilizó un dispositivo que utiliza descargas eléctricas locales para generar calor en la piel y esto demostró una mejoría estadística significativa del prurito en comparación con el placebo en estos pacientes también bueno y al contrario también se sabe que el frío nos puede ayudar se demostró que el enfriamiento reduce el prurito a través del canal TRPM8 que es un canal iónico expresado en las terminaciones nerviosas aferentes periféricas entonces el mentol o el frío van a activar este canal y se produce una inhibición de las vías del prurito tanto estaminérgicas como no estaminérgicas entonces es otra opción y otras opciones son capaces de evitar son capaces de bueno otras opciones han evidenciado que el alivio específico de los síntomas del mosquito también nos puede ayudar a controlar el prurito como los glucocorticoides estópicos la alusión de calamina promocina olidocaína los glucocorticoides estópicos aunque si sabemos que nos ayudan y son recomendados en realidad no hay estudios que se hayan hecho específicamente para la picadura de mosquitos y hay otras sustancias botánicas como extractos de plantas tintura madre de echinacea agustifolia y tintura madre de ledum palustre D que también se han utilizado y el bicarbonato de sodio en las reacciones graves que sabemos que son las menos y que son raras locales o sistémicas pueden estar involucrados también los glucocorticoides orales que si nos pueden ayudar y por último la inmunoterapia que se ha visto en varios ensayos que se han realizado para estudiar la inmunoterapia con extractos de mosquito de cuerpo entero que tienen resultados prometedores pero todavía con una evidencia que es insuficiente hace falta realizar más estudios se realizó un estudio que se dio una mejoría significativa en 40 pacientes que recibieron en inmunoterapia durante un año se observó una mejoría en las reacciones cutáneas pero también en la puntuación de los síntomas de rinitis y asma y en el volumen inspiratorio forzado en un minuto perdón un segundo dentro del grupo de tratamiento del análisis serológico también de estos pacientes que se estudiaron también se mostró una disminución no significativa de la IgE que nos llevó a una elevación significativa de los niveles de Ig4 y una eliminación significativa de la relación IgE IgG4 entonces se puede considerar que la inmunoterapia puede ser un tratamiento muy provechoso a futuro cuando ya se haya realizado más estudios otra alternativa que podría estar disponible para los pacientes que presentan anafilaxia por el mosquito es el omalizumab hay un informe de caso de un paciente con anafilaxia sistémica a mosquitos que se manifestó como urticaria presíncope hipotensión y se vio que después de recibir 300 milígramos de omalizumab por vía subcutánea cada cuatro semanas durante tres meses ya no presentó ningún tipo de reacción a la picadura de mosquitos pero igual es algo que también tiene que estudiarse más por otra parte se ha visto y esto que los microambientes locales inducidos por la saliva del mosquito facilita la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos y esto nos brinda una oportunidad terapéutica se identificaron algunos mecanismos entonces la saliva del mosquito reduce la respuesta inmunitaria antiviral TH1 del huésped lo que permite una entrada y replicación más fácil de los virus en el huésped entonces esto lo que produce es que los anticuerpos antipércidos de la saliva provocados a través de la vacunación podría permitir una respuesta TH1 más robusta y la liberación de interferón con una afluencia de leucocitos amortiguando el sitio de la inoculación que llevaría a una disminución posterior del tráfico de células a los glándulos linfáticos de drenar y lo que disminuye la facilidad con la que el patógeno se propaga sistémicamente entonces eso es algo que también está en estudio pero las vacunas contra los péptidos de saliva del mosquito están siendo evaluadas para determinar si será segura si útil para la prevención de la transmisión de patógenos entonces como conclusiones el crurito inducido por la picadura del mosquito es causado por reacciones locales a los componentes de la saliva del mosquito se cree que la reacción está mediada por la mayoría en la mayoría de los casos por la liberación de histamina ya sea de la saliva o por reacción de hipersensibilidad mediada por IgE y las vías independientes de la IgE se asocian con reacciones tardías sin embargo otros mediadores del plurito no están minérgicos como los leucotrienos las proteasas y las citocinas de tipo 2 pueden tener un papel debido a que los mosquitos son unipresentes y constituyen significativamente la carga mundial de enfermedades es fundamental que los proveedores de atención médica reconozcan cómo prevenir y tratar estas picaduras de mosquito y el tratamiento consiste en antihistamínicos de segunda generación esteroides tópicos y se necesita investigación sobre los productos farmacéuticos tópicos que antes vimos que todavía están en estudio si no se trata el plurito esto sí puede producir cambios secundarios en la pigmentación cicatrices e infecciones principalmente por el vascao entonces esto es lo que traía ahorita sobre el caso clínico no sé si tienen alguna pregunta no sé si no se trata no se trata no se trata